Bendice Señor estos alimentos que vamos a comer, bendice a los que están en la calle, a los que no tienen nada que comer, a los que están descapacitados, a los que están en el hospital, a los que no los adoptan y son bebés y los tiran a la basura. Amén. Bendice Señor, besa y enséñanos a compartir nuestra alegría, aleluya, y nuestro pan también. Amén. Ave María, gracias Señor Jesús por este nuevo día de vida que tu misericordia me ha concebido. Espero que sea para mi bien y el de mi prófimo. Y ahora, Padre, ilumíname para hacer bien el plan de vida que tienes para mí hoy en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visita de una parte, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu santo y bendito mando y haz que nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.